Imaginen el siguiente escenario. Tenemos dos columnas. En una tenemos almacenada información del salario de las personas y en otra tenemos almacenada información del número de carros que tiene esa persona. Ahora analicemos una instancia o un conjunto de instancias asociadas a diferentes personas. Podríamos tener personas que tienen un salario de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos o podríamos tener también personas que tienen cero carros, dos carros, tres carros, un carro. Y ahora por un momento imaginemos que somos una técnica de aprendizaje de máquina y que no conocemos del contexto, que simplemente nos introducen datos de los carros y nosotros vemos cero, uno, dos, tres y que simplemente nos introducen datos del salario y nosotros vemos 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil. ¿A qué le darían más importancia? Siendo una técnica de aprendizaje de máquina sin conocer el contexto, muy probablemente se le dé más importancia al número mayor porque vemos cambios mucho mayores, cambios que van de 5 mil a 10 mil o de 10 mil a 20 mil y no cambios que van de cero a uno que podrían ser insignificantes comparado con la escala que se tienen los salarios. Pues esta es una verdadera problemática. Técnicas tan comunes como las redes neuronales son sesgadas por este tipo de escalamiento de datos. En este video nosotros veremos técnicas para homogeneizar nuestros datos y no introducir sesgos a nuestros modelos de aprendizaje de máquina cuando los estemos creando. En particular veremos técnicas de escalamiento, normalización y estandarización de los datos. Lo veremos de una forma visual. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Contrario a lo que siempre hacemos en este canal, hoy no voy a codificar. Sin embargo, sí vamos a ver código y claro está que lo vamos a explicar con mucho detalle. Quiero que nos enfoquemos hoy en día en la conceptualización. En qué consiste precisamente el escalamiento, la normalización y la estandarización. En particular, cuál es el problema y cómo es resuelto. Ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a describir cuáles son las librerías con las que vamos a trabajar. En este caso, Pandas para el manejo de los datos, Matplotlib para la visualización y Scikit-Learn para hacer el escalamiento, la normalización y la estandarización. Y aquí yo ya tengo algunos datos preparados, datos personas. En particular, justo el ejemplo que mencionamos al inicio de este video. Lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que tenemos. Y aquí tenemos el dato del ingreso de mil personas y también el número de carros que tiene cada una de esas personas. Estos datos son sintéticos. Yo los generé automáticamente utilizando la librería de NumPy. Si no conocen NumPy, aquí arriba les dejo un vínculo a una playlist que ya tenemos en este canal. Ahora, estos datos vamos a graficarlos para primero ver la problemática a la que nos estamos enfrentando. Por qué efectivamente es necesario escalar, normalizar y estandarizar nuestros datos. ¿Qué es lo que ocasiona ese problema? Y antes de pasar a eso, quisiera hacer énfasis que datos personas como Separated Values es un archivo que ya está disponible dentro de nuestro repositorio de GitHub, incluyendo también esta libreta de Jupyter. Ahora sí, vamos a graficar nuestros datos. Creo que esta es la primera vez que en este canal mostramos una figura con subfiguras. Por tal razón, voy a explicar un poquitito nuestro código, qué es lo que tenemos. Simplemente aquí estamos creando una figura, estamos dándole un cierto tamaño y dentro de esa figura voy a meter tres subfiguras. Cada una correspondiente a los datos que tenemos. Primero voy a graficar dos series de datos, el de ingresos y el de carros y posteriormente graficaré exclusivamente el ingreso y el número de carros. Por esa razón, introduzco tres subgráficas. Y estos numeritos, lo único que nos está diciendo es que tenemos un renglón, tres columnas, un renglón, tres columnas, un renglón, tres columnas y el 1, 2 y 3 simplemente es la ubicación de esa subfigura para esa rejilla dada. Ahora, ya todo lo demás es simplemente ponerle títulos a nuestras gráficas, los datos originales juntos, como les comentaba, los datos del ingreso separados, los datos de los carros separados y en este caso son gráficas tradicionales. Esto es meramente un poquito de personalización de las gráficas, que no tenga línea, simplemente que se vea el marcador, color azul, el tamaño del marcador, 6, 16. Son simples personalizaciones. Si alguien está más interesado en formación con respecto a visualización de datos, aquí arriba les dejo un playlist para visualización utilizando Matplotlib. Perdonen que les mande tantos videos o tantos vínculos, pero recuerden, estamos en un canal formativo y cada vez que vemos algo, siempre tenemos un video atrás que ya previamente no lo explicó. Ok, entonces aquí simplemente ejecuto y ya estamos viendo los datos. Primero, nuestra primer subfigura, los datos originales. Esto que tenemos nosotros en azul corresponde al salario de las personas. Noten, en el eje de las Y tenemos valores que van aproximadamente hasta $25,000 pesos en este caso y tenemos personas que ganan alrededor de $2,000 pesos, tal vez los casos más atípicos y están fluctuando en esos rangos. Y ahora esta línea casi imperceptible en un color amarillo o naranja corresponde al número de los carros. Pues aquí, al momento que nosotros los estamos graficando juntos, podemos ver claramente que inclusive no nota una diferencia en los cambios, cómo están fluctuando el número de carros. El número de carros aquí va del 0 al 3, no se ve, es imperceptible. Lo que sí es perceptible es el rango, cómo cambian los valores de los salarios. Es exactamente lo mismo lo que le pasa a diversas técnicas de aprendizaje de máquinas. Se van con la impresión de los números más grandes y los números más pequeños simplemente los ven como imperceptibles, como si no tuvieran un cambio. Y esto es común en muchas técnicas. Redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, regresiones. Entonces, por tanto, tenemos que hacer un tratamiento de estos datos para que no se le dé más importancia al salario de la que tiene los carros. Porque obviamente una persona que tiene de 0 a 3 carros podría decirnos muchísimo de esa persona. Sobre todo si en el contexto del modelo de aprendizaje de máquina que nosotros estamos creando, nos interesa ver, por ejemplo, la capacidad de pago de la persona. Podría ser un indicador, por ejemplo. Ahora, a raíz de eso, los grafiqué de forma independiente. Aquí de este lado tenemos el ingreso y ahora sí podemos ver exactamente el mismo patrón que teníamos por acá. Eso no cambia con su escala. Sin embargo, cuando graficamos los carros, sí podemos ver cambios considerables. Sí podemos ver que efectivamente no era una línea recta, como teníamos de este lado, pero esto era con respecto al salario por la escala que tienen los datos. Esta escala va del 0 al 25,000 más o menos y en esta escala vamos del 0 al 3. Y estamos viendo muchos puntitos porque tenemos datos de 1,000 personas que es justo lo que estamos viendo en el eje de las X. 1,000 personas. En este caso tenemos la persona número 1,000 que gana muy poquito y probablemente aquí es prácticamente imperceptible. De hecho, en este caso no importa exactamente el valor de una persona, pero muy probablemente esa persona 1,000 esté con 0 carros. De hecho, sí, si mal no recuerdo, introduje la última persona con 0 carros y con el salario más bajo. Y la primera persona la introduje con el salario más alto y con 3 carros. Eso en un momentito va a tomar mucha más relevancia. Entonces, aquí podemos ver si efectivamente hay mucha información en estas dos variables. Cada una tiene un comportamiento diferente, cada una tiene una escala diferente y cada una tiene una distribución de datos diferentes. Si por ahí a alguien le suena un poco raro el término distribución de datos, aquí arriba les dejo un video donde ya explicamos con detenimiento a qué nos referimos con la distribución de datos. Ahora sí, ok, ya vimos, son diferentes. ¿Qué pasa con respecto a la distribución que nosotros tenemos de esta información? Aquí ya preparé nuevamente código para hacer prácticamente lo mismo que teníamos en la parte superior. Nada más que ahora no solo vamos a ver los datos, sino cómo se distribuyen los datos. Vamos a ejecutar. Podemos ver aquí nuestra gráfica de ingreso y nuestra gráfica de carros. Y es exactamente lo mismo que teníamos en la parte superior. Sin embargo, ahora sí, estas dos subgráficas que nosotros tenemos aquí, podemos ver cómo se están distribuyendo nuestros datos. De hecho, en el caso del ingreso tiene una distribución tipo campana, tipo distribución normal. Y podemos ver que la mayoría de los datos están aproximadamente con un promedio de 10,000 aproximadamente y que hay muy poquitas personas que ganan muy poco y que hay muy poquitas personas que ganan mucho. A eso nos referimos con distribución normal. Y ahora, en el caso de los carros, sí tenemos una distribución ligeramente diferente. En este caso, nosotros tenemos que la mayoría pues tiene entre cero y un carro. O no tienes carro, o tienes un carro. Y conforme va incrementándose el número de carros, hay menos personas. Recuerden, estos son datos sintéticos. Realmente no tengo manera de decir que esto efectivamente en la realidad se da. Sin embargo, nos permiten plantearnos escenarios donde podemos ver efectivamente cómo funcionan las técnicas de homogenización. Ahora que ya vimos tanto nuestros datos graficados como la distribución de los datos y ya sabemos o ya conocemos la problemática que efectivamente esto sí induce, pues vamos viendo las técnicas con las que podemos homogenizar estos datos que provoque que ambos tengan exactamente el mismo peso dentro de nuestro modelo de aprendizaje de máquina y que ese peso tome la verdadera relevancia que podría llegar a tener. O no, podría resultar que no son relevantes. Ahora vamos a explicar las técnicas que vamos a utilizar para homogenizar el potencial peso que podría tener cada una de las características de nuestros datos. En este caso, nosotros vamos a utilizar el módulo de preprocesamiento de Scikit-Learn, que es una de las librerías más utilizadas cuando estamos trabajando con aprendizaje de máquinas dentro de Python. En este módulo de preprocesamiento tenemos tres diferentes homogenizadores. Uno es el MinMaxScaler, otro es el Normalizer y el otro es el StandardScaler y también tenemos un cuarto que de hecho es muy similar al StandardScaler que se llama RobustScaler. Funcionan más o menos de la misma forma. Claro, con una distinción. En un momentito la vemos. Vamos empezando con tal vez uno de los más utilizados y también de los más fáciles de explicar. En este caso es el MinMaxScaler. ¿Qué es lo que realiza este objeto en particular? Primero, para mandar llamar cada uno de ellos necesitamos utilizar el método FitTransform que lo que va a hacer es recibir nuestros datos, en este caso un DataFrame, y directamente van a ser convertidos a arreglos de NumPy. Ahora voy a ejecutar esta línea de código para ver precisamente qué es lo que nos está haciendo. Bien, este 1 que está aquí corresponde a los datos de nuestra primera persona. Recuerdan que dije yo metí una primera persona con el salario más alto y con el número de carros más altos y la última persona yo la puse con el salario más bajo y sin tener carros. Pues es exactamente lo que estamos viendo aquí con el MinMax. Toma el mínimo y el máximo como referencia. La persona que gana menos automáticamente corresponde a un cero y lo hace tomando el mínimo y el máximo de cada columna. En este caso es la que ganaba menos, entonces si el salario era alrededor de 2,600, ese 2,600 pasa a ser el cero. En este caso el cero indicaba el número de carros y automáticamente, obviamente, se conserva. Entonces tenemos aquí un cero y un cero indicándonos para cada uno de ellos cuál es el valor mínimo y tenemos un 1 y un 1 indicándonos para cada uno de ellos cuál es el valor máximo, el salario más grande y el número de carros mayor. A partir de ahí se hace un escalamiento. Imaginen aquí ustedes que el salario más alto es 25,000. Entonces ese es nuestro 1. ¿Qué pasa si alguien gana 12,500? Ese sería nuestro 0.5. Está en función del valor mínimo y el máximo. Y con esto garantizamos que tanto el salario como el número de carros ambos tengan exactamente la misma escala en función de su mínimo y de su máximo que podría ser diferente para cada uno de ellos. Este es altamente utilizado. Ahora los otros son un poquito más rebuscados. En particular el de normalización que tiende mucho a confundirse con el de estandarización. Y ahorita vamos a ver justo por qué se confunden. Ahora, normalización no se refiere o no tiene absolutamente nada que ver con distribución normal que forma parte de la confusión aquí. Normalizar implica utilizar la norma de un vector. Este es un concepto de álgebra lineal. Sin embargo, no es para nada difícil de comprender. Un vector, pues son simples números que corresponden a datos. Tenemos el vector de los datos de nuestro salario. Tenemos el vector de los datos, del número de carros. Y de forma de que cada uno de ellos esté entre valores de 0 y 1 lo que se hace es agarrar la magnitud del vector. En este caso, la magnitud del vector depende de los elementos que se tienen. Con esto, se garantiza que ningún elemento tenga una magnitud mayor a la que tendría todo el elemento. Entonces, a raíz de eso, se agarra la norma del vector. Hay diferentes normas. Inclusive, nosotros podríamos utilizar el normalizer con diferentes parámetros. Por defecto, es la norma L2. Hay L1 también. Hay diferentes normas. Sin embargo, por defecto, es la L2. Y, como les comentaba, simplemente es utilizar aquí una técnica para calcular la magnitud del vector. Entonces, si tenemos datos, la norma de un vector se saca simplemente agarrando el primer valor de ese vector, elevándolo al cuadrado más el siguiente valor del vector, elevándolo al cuadrado más el siguiente, elevándolo al cuadrado. Se suman absolutamente todos ellos y se saca la raíz cuadrada. Con esto, se garantiza que obtenemos un valor positivo independientemente de que tengamos valores negativos dentro del vector. y esto se utiliza como normalizador de nuestros datos. Cada uno de los datos se divide por la norma. Y aquí está. Lo podemos nosotros ejecutar y podemos ver claramente que todos los valores ahora están en un rango que va del 0 a 1. Obviamente, estamos viendo valores del 0 a 1 muy distintos a los que teníamos con el escalador MinMax. Este normalizer funciona de una forma diferente. Y, de hecho, aquí debo hacer énfasis. Esto es un poco peculiar del normalizer. El normalizer trabaja con los renglones y no con las columnas. Nuestras columnas son las características. Son el ingreso. Son el número de carros. Es a raíz de eso que estoy haciendo yo transpuestas aquí al momento de transformar nuestros datos y transpuestas aquí para que una vez que estén transformados los pase al formato original que yo tenía. Ahora, vamos viendo cómo funciona la estandarización de los datos. La estandarización de los datos consiste en cambiar la distribución de nuestros datos para que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. ¿Por qué realizamos esto? Bueno, esto es a raíz de que muchas técnicas de aprendizaje de máquina trabajan bajo el supuesto de que los datos se distribuyen normalmente. Ahora, ¿cómo se realiza este proceso de transformación de la distribución de nuestros datos? Esto se realiza utilizando la desviación estándar qué tan dispersos están nuestros datos y calculando diferentes medidas de centralidad. En este caso, la versión estándar de este homogeneizador utiliza la media como medida de centralidad, pero también tenemos el robusto que utiliza en el rango intercuartílico. Si les suena muy raro ese concepto, aquí arriba les dejo un video donde podrían consultar exactamente con mucho detalle en qué consiste, aunque ahorita aquí lo vamos a ver de una forma muy resumida. Esta transformación se aplica a cada una de las variables que nosotros tengamos. vamos a ejecutarla y aquí yo mismo estoy imprimiendo los valores y vean como este es nuestro primer vector de los datos con el escalamiento estándar y este es nuestro segundo vector de nuestros datos con el escalamiento robusto. Lo que podemos ver aquí, recuerden, estos eran los datos que correspondían a la persona que tenía un mayor salario y a la persona que tenía el mayor número de carros y aquí abajito tenemos los datos que corresponden a la persona que gana menos y a la persona que no tenía carros y podemos ver cómo en un caso tenemos valores positivos y en otro caso tenemos valores negativos. La distribución estándar es normal, tiene valores positivos y valores negativos y podemos ver datos que siguen un comportamiento similar para el caso del escalador robusto pero noten aquí este pequeño detalle este 3.7 se supone que es el dato mayor y este 4.8 se supone que es el dato mayor y en este es más grande que en este y en este caso el dato que se encuentra más a la izquierda para el primer vector es menor y este el dato que se encuentra más a la izquierda que es menor este está mucho más cerca del 0 que lo que está este. Pues podemos ver que realmente cuando utilizamos el método estándar están más distribuidos nuestros datos y cuando nosotros utilizamos el método robusto están menos distribuidos nuestros datos esto es muy importante porque el rango intercuartílico que de hecho nosotros podemos ver aquí justo aquí corre este es el rango intercuartílico y esta es inclusive la manera en como se calcula lo podríamos ver con mayor detalle en el video que les dejo aquí arriba sin embargo para que se utiliza este rango intercuartílico se utiliza para quitar los datos atípicos aquellos datos de personas que ganan muy poco y de personas que ganan mucho o de personas que tienen muy pocos carros o personas que tienen muchos carros este rango intercuartílico no es tan afectado por esos datos atípicos por esa razón la distribución de los datos que obtenemos nuestra transformación no es tan afectada por personas que ganan mucho o personas que tienen muchos carros por tal razón este se asume que es el más robusto y de hecho es uno de los más utilizados puesto que los datos atípicos también meten ruido ahora ya explicamos esto viendo números pero una cosa es ver números y otra cosa es verlo gráficamente vamos a brincar a la graficación de esta información aquí realmente explicándolo rápidamente es lo mismo que teníamos anteriormente nuestro transformador nos da arreglos en un pile lo estamos nosotros convirtiendo a data frames simplemente para mostrarlo de una forma más fácil en matplotlib estamos haciendo una figura compuesta de múltiples subfiguras y esto son simplemente incluir nuestras series de datos para cada una de ellas de una forma personalizada ok entonces estamos graficando tanto los datos como la distribución de los datos porque recuerden estamos trabajando con algunas técnicas que afectan la distribución de los datos entonces simplemente ejecuto mi código y aquí podemos ver estos son los datos originales los mismos que graficamos justo al inicio y podemos ver que independientemente del transformador que hayamos utilizado ya sea el MinMax el Normalizer el Standard Scaler o el Robust Scaler los datos prácticamente se ven iguales sin embargo aquí hay algo muy importante la escala de nuestros datos queremos modificar su escala pero sin afectar la información que tienen en este caso vemos que tenemos una escala del 0 al 1 para el MinMax pero vean el Normalizer el Normalizer está apachurrando nuestros datos los puso del 0.01 al 0.07 y esto es a raíz de cómo se calcula la norma L2 en particular que recuerdan era cada uno de los elementos del vector elevado al cuadrado la sumatoria de todo eso y después le sacamos una raíz entonces eso provoca que cada uno de los valores independientes pues quede muy chiquito y idealmente tú quisieras que tus valores efectivamente fueran del 0 al 1 que estuvieran distribuidos dentro de ese rango y aquí los está apachurrando de hecho vamos a hacer una pequeña modificación a esta gráfica para ver cómo efectivamente si están todos apachurrados a pesar de que los vemos casi casi igual la escala obviamente es importante y aquí yo ya tengo un comando que me ajusta justo los límites de la escala de mi gráfico y ahora si podemos ver claramente vean cómo están todos apachurrados esto no es deseable a raíz de esto normalizer no es tan utilizado ahora veamos el escalador estándar y escalador robusto que recuerden estos trabajaban con la estandarización tener una media de 0 y una desviación estándar de 1 en ambos casos podemos ver valores negativos y positivos lo cual es normal estamos trabajando con la distribución normal y podemos ver que la mayoría efectivamente se queda en el 0 y que la mayoría efectivamente se queda en el 0 para ambos casos pero vean las escalas acá en el escalador estándar tenemos números superiores al 4 y en el otro caso no tenemos números superiores al 4 recuerdan el robusto utilizaba el rango intercuartílico precisamente para que no fuera afectado por los outliers que si son un verdadero problema si por ahí no están tan familiarizados con los outliers o datos atípicos arriba pueden checar un video donde pueden consultar que es precisamente un outlier y porque son malos para nuestros datos ahora vamos viendo los histogramas para ver las distribuciones de los datos podemos ver la misma forma lo cual obviamente es importante para cada uno de los mecanismos con los que estamos trabajando ya sea para el min max normalizer o para los dos escaladores estandarizadores en el caso del estándar o el robusto lo que si podemos ver es que precisamente la mayoría de los datos en los escaladores estándar pues si efectivamente tienen una media de cero que era algo deseable o que es algo deseable para muchas técnicas de aprendizaje de máquina lo podemos ver en el mismo caso del robusto que funcionan igual utilizando diferentes métricas de centralidad en este caso es el rango intercuartil menos sujeto a los outliers vemos acá los valores de menos 2.5 hasta 5 y en este caso de menos 2 a 4 es por eso que este es el robusto y es por eso que es tan utilizado y en el caso del normalizer pues los valores van de 0 a 0.06 y en el caso del min max van del 0 al 1 claro aquí tomen en cuenta este min max funciona muy bonito en este caso porque ya teníamos unos datos que tenían una cierta distribución normal sin embargo el min max sería altamente afectado por los outliers hay que tener mucho cuidado con eso aquí parece que es muy bueno sin embargo si tuviéramos un outlier esto automáticamente afectaría muchísimo el máximo ya sea si tuviéramos un outlier hacia arriba o un outlier hacia abajo afectaría muchísimo en donde ubicaría a todos los demás datos entonces un poco de cuidado con el min max muy utilizado pero sujeto a los outliers altamente afectado ahora esto es con respecto al ingreso que pasa cuando tenemos la columna de los cards exactamente el mismo código que teníamos anteriormente lo único que estoy cambiando son los datos que estamos graficando y podemos ver exactamente el mismo comportamiento las formas se mantienen igual tenemos valores negativos y positivos para las transformaciones que se utilizaron utilizando los escaladores estándar el caso del normalizer apachurró nuestros datos aquí están muy cercanos a cero a pesar de que la distribución si efectivamente se sostiene podemos ver algo efectivamente muy muy similar a lo que teníamos nosotros dentro del ingreso sin embargo aquí que es lo importante lo importante es que nosotros estamos eliminando el peso mayor que pudo haber tenido el ingreso con respecto al número de carros ahora ambos están en el mismo rango inclusive si utilizamos los transformadores estándar ambos tienen una media de cero y ambos tienen una desviación estándar de uno lo cual es muy deseable para muchas técnicas de aprendizaje de máquina claro aquí tenemos nosotros en el caso de los escaladores estándar valores negativos y valores positivos de hecho es altamente común que una vez que se estandarizan los datos se escalan utilizando por ejemplo el MIMAX es una técnica bastante común ahora ustedes se preguntarán de todas estas técnicas cuál debo de utilizar depende enteramente del contexto y depende enteramente de qué técnica de aprendizaje de máquina estén utilizando de hecho la selección apropiada de estas técnicas normalmente se realiza a través de experimentación claro hay una regla de dedo nosotros podríamos hacer una estandarización robusta para eliminar hasta cierto punto el efecto de los potenciales outliers que podríamos llegar a tener aunque tenemos mecanismos específicos para lidiar con los outliers y ya una vez que hicimos esta estandarización robusta aplicar un MIMAX para tener valores que vayan de un rango del 0 al 1 entonces esto podría ser así como la regla de dedo aunque les comento depende mucho del contexto depende mucho de la técnica de aprendizaje de máquina que estén utilizando y también depende de experimentación que nosotros podríamos realizar espero que haya logrado yo transmitir la importancia de por qué es necesario que transformemos nuestros datos para meterlos a un modelo de aprendizaje de máquina y si encontraron valor en este video por favor denle un like y si aún no se han suscrito por favor consideren hacerlo mi nombre es Octavio Gutiérrez y les agradezco que me hayan acompañado papapadapadapapapadadada papapapadadadam papapapadada